Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 10 de septiembre. Empezamos a grabar a las 16.57. Antes de empezar, recordar que sigue abierto el plazo de matrícula, ya queda poco porque el máster empieza en octubre, el plazo de matrícula de la sexta edición del máster universitario en mercados financieros con titulación de la universidad Isabel I y con el patrocinio y el apoyo de MAFRE Gestión Patrimonial. Nos vamos al mercado y en mercado pues tenemos una jornada que se ha torcido por completo. Hemos empezado con subidas, subidas incluso yo diría que relativamente importantes, pero todo se ha desvanecido en cuanto ha abierto el contado de Wall Street y el SP500 está moviéndose peligrosamente por debajo del soporte 4500. Esto nos ha obligado a los demás pues a darnos la vuelta y especialmente atención a la caída del IBEX, menos 1,40%, muy perjudicado por la caída que también está registrando el sectorial bancario con menos 0,93%. Vamos a dar un vistazo al IBEX. Bueno, pues ahí lo tenemos, un gráfico mucho peor que el de sus homólogos europeos que están en zonas de máximos y por ahí arriba. El IBEX en este momento está perdiendo la media de 100 y de 50, las dos, que era como el último baluarte de resistencia donde se estaba parando los últimos días y corre peligro de terminar en 8500 a la altura de la media de 200. Ese puede ser un buen punto de rebote porque como podemos comprobar no lo toca desde que lo atravesó al alza, no, perdón, aquí, aquí, que se me da, ahí. No lo tocó pero lo rozó el 20 de julio pues seguramente aquí que si lo tocara de verdad podría tener un poco de apoyo, es importante. Lo peor que le podría pasar al IBEX es que estemos empezando a construir ondas de vuelta, que esto fuera 1, 2 y que 3 tiene que tener, no puede ser la más corta, tendría que tener el tamaño de esta, es decir, casi 1000 puntos menos a contar desde aquí, se podría ir aquí, a cerca de 8000, pero bueno, eso ya es mucho suponer. En divisas tenemos al dólar muy debilitado contra las divisas a lo largo, o con las otras divisas a lo largo de la sesión, aunque ahora ha recuperado algo, pero aún así cae contra el euro 0,47%, ya saben que el euro ayer se vio perjudicado por ese tapering encubierto que dice que ha empezado el Banco Central Europeo, pero hoy vuelve a recuperar posiciones. Los bonos, al revés, todo lo que, o parte de lo que subieron ayer después del Banco Central Europeo lo están perdiendo hoy, los bonos europeos han iniciado el movimiento y están contagiando a los bonos americanos que también caen y que ayer también tuvieron un buen día, no sólo por lo que pasó con el Banco Central Europeo, sino también por una buena subasta de bonos a 30 años, como vemos ahora, pues están con bajadas moderadas. En Wall Street, pues ya hemos dicho, pensábamos aquí, yo me he equivocado rotundamente, porque estaba viendo en Europa que lo que se estaba dando en el día era rotación que salía de defensivos y se estaba yendo a cíclicos, defensivos, fíjense que mal, utilities menos 1,22, cuidados de la salud menos 0,85, telecos menos 1,47, pero en Estados Unidos está pasando justo al revés, sale dinero de cíclicos y está entrando en defensivos, como vemos el Russell baja 0,52 y el Nasdaq baja 0,18. Como siempre les digo, las bajadas que vienen con rotaciones son mucho menos peligrosas que las bajadas que vienen con todo el mundo cayendo a plomo sin distinción. Mientras haya rotación no se está viviendo realmente un sentimiento excesivamente bajista. El oro baja 0,13% y el petróleo está subiendo fuertemente un 2,04%, muy favorecido por los comentarios que ha hecho Goldman de que el próximo huracán, que ya va hacia las zonas productoras del Golfo de México y demás, pues también tiene una capacidad de parar la industria petrolera por mucho. Así que, pues de ahí que el petróleo esté subiendo bastante, lo cual no está favoreciendo al sector de petróleo y gas en la zona euro, que está bajando menos 0,36%, pero desde luego es llamativa la subida del 2% del petróleo. En sectores al alza, pues el mejor está siendo materiales básicos, con más 1,22%, el de lujo también lo está haciendo bien, y seguido de la tecnología, que está pasando un poco ahora como en Estados Unidos, le está entrando dinero. Es que la tecnología, pues después de lo que pasó en la época del COVID, pues se considera como una especie de valor refugio de aquella manera, ¿no? La alta tecnología, por su capacidad de ganar dinero en entornos económicos, pues torcidos, ¿no? La gente se mete en casa, gasta más que si en Netflix, que si en Amazon, compra más ordenadores, en fin, bueno, ¿qué les voy a contar? Este es un fenómeno que fue realmente, pues muy llamativo en tiempos anteriores. Hoy, al principio de la sesión, se ha manejado como un factor positivo el hecho de que Biden hubiera llamado al presidente chino Xi. Ya advertíamos antes que esto era un poco exagerado y que aunque ha hecho subir a las bolsas chinas, su efecto sería efímero. De hecho, ya se ha disuelto por completo y nadie se acuerda de la llamada, que entre otras cosas, pues no ha servido para mucho. Las relaciones entre Estados Unidos y China siguen fatal y China, durante la jornada, ha tomado medidas para perjudicar al sector químico de Estados Unidos. Con lo cual, pues todo sigue exactamente igual que estaba. Como decíamos, ojito con el SP500. El SP500 está perdiendo la zona de soportes 4.500. Ya lo consideramos ahora como resistencia. Si se vuelve a colocar por encima de 4.500 pasa el peligro. Mientras no lo haga, está en clara advertencia de que puede caer hasta aquí. Como decía hace un momento, es de esperar que ahí a la altura de la media de 50 haya más gente que los que bailaron en Belén, ¿no? Porque, claro, ahí se ha parado siempre en los últimos tiempos y con las ganas que tiene este mercado siempre de comprar y que el mercado va así con la caída como pidiendo perdón. No es una caída de estructura de crash. Menos 3% cada día en todos los índices y con el 90% de los valores cayendo. Aquí va como pidiendo perdón en la caída. Si llega aquí, pues seguramente habrá muchísima gente que esté dispuesta a comprar. Hay que recordar también que nos estamos metiendo en la ventana de los vencimientos de opciones, que es el único periodo de cada mes en los que el SP500 pues corrige. Eso es algo que ya todo el mundo ha visto. Lo comentábamos ayer. Macaelicot lo recordó ayer también. Puso un gráfico donde se veía todas las correcciones en esos periodos. Y bueno, pues la semana que viene tenemos ese vencimiento el día 15 de opciones del VIX y el día 17 la cuádruple hora bruja. Me gustaría comentarles también, hoy quiero ser breve, los viernes me gustan enrollarme demasiado. Esta resistencia muy importante que ha visto Deutsche Bahn en un paper que ha publicado y que se está comentando mucho en el mundo a las manos fuertes. Esta resistencia de aquí. A ver si se hace aquí más grande. Bueno, no se ve si no se comprime mucho el gráfico y además si no se coloca la escala logarítmica. Desde luego, cuando se ve un gráfico de tan largo plazo no se puede ver con la escala normal. Hay que ponerlo en escala logarítmica, que es lo lógico. Entonces, si colocamos el gráfico con escala logarítmica, pueden ver que está siguiendo un canal alcista con algunos rebasamientos por la parte baja, pero fíjense lo perfecto que está canalizando el techo del canal alcista. Desde el año 2008, en todas las grandes subidas sin ninguna excepción, y ya son pues 13 años, siempre se para en cuanto llega al canal. Entonces, está justo ahí, ahora mismo en el canal alcista, y aquí ahora hay dos posibilidades. Una, que se caiga, que es lo que ha pasado. Bueno, aquí no llegó a tocar, pero se acercó mucho. O aquí la primera vez que tocó, o aquí, o aquí, o aquí. O bien, podríamos entrar en un periodo en el cual se queda pegado al canal, va teniendo turbulencias abajo, arriba, abajo, arriba, y va creciendo lentamente, lentamente, lentamente. También podría ser. Pero el caso es que este canal de largo plazo, en escala logarítmica, es una resistencia formidable, por lo cual yo sigo pensando que no tiene sentido meterse aquí a comprar historias, salvo que dé precios bastante mejores, porque el ratio rentabilidad-riesgo es muy negativo. Fíjense lo que dice Deutsche Bank en el mismo paper que ha aparecido este gráfico, y termino ya con esto. Con el actual ciclo avanzando muy rápidamente, se refiere al ciclo económico, el riesgo de que la corrección sea dura es cada vez mayor. Ha habido una clara relación negativa entre las valoraciones iniciales y los posteriores rendimientos, es evidente, cuanto más barato compres mejor, y al revés, que se refuerza cuando miramos horizontes de rentabilidades de 1 a 3 o 5 años. Y atención al dato, para el décil más alto de valoraciones iniciales, que es donde nos encontramos actualmente, los rendimientos a 5 años han sido, por término medio, ligeramente negativos. Esto es lo mismo que dijo ayer Bank of America, pero ellos dijeron que sus cálculos decían que en los periodos de 10 años, cuando se está con valoraciones tan altas como la actual, se tiende a los 10 años, y se computa entonces, a tener un rendimiento ligeramente negativo. Pues es lo que hay, por mucho que nos empeñemos y por mucha ilusión que nos haga, esto está demasiado caro. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ojo al SP500, que arrecia con las ventas. Atención a esa media de 50, salvo que se vuelva a meter por encima del 4.500. Y mañana les invito a ver el vídeo donde reflexionaremos durante una hora y media con las cuatro claves de la semana que ahora está terminando. Les veo luego en el vídeo de cierre de Wall Street.